Música Un cordial saludo amables televidentes, reciban de parte los integrantes de la Sociedad de Mejoras Públicas y su Comité Cultural La Tertulia Literaria de Miranda Nos encontramos en un sitio muy especial aquí de este municipio de Miranda hace ya bastante tiempo, va aproximadamente para unos 10 años Nos encontramos en el ecoparque, esto inicialmente fue un sitio, un descampado Las administraciones empezaron a hacer la propuesta de hacer un ecoparque y aquí lo tenemos y por eso estamos aquí en esta zona verde, en un ambiente familiar, muy cálido, rico llegando hasta sus hogares, por medio de la magia de la televisión y desde este querido municipio de Miranda en el departamento del Cauca Miranda es llamado también el portal del Cauca, el primer municipio al norte del departamento Limitamos con el departamento del Valle por el lado sur Y aquí estamos entonces para llevar a ustedes esta programación tan especial que sucede cada semana por intermedio del canal Miranda TV en la televisión local aquí de nuestro municipio y también usted nos puede seguir por las redes sociales que se anuncian durante el tiempo de los comerciales Bienvenidos entonces amables televidentes E iniciamos Una frase para pensar y reflexionar Cuando todo parezca ir en tu contra Recuerda que el avión despega siempre con el aire en contra Entonces no hay que tenerle miedo a los contratiempos Ahí es que enfrentarlos Esta frase la dejó para la posteridad alguien de una calidad humana muy especial y se llamaba Henry Ford Fue un empresario y emprendedor estadounidense fundador de la compañía Ford Motor Company y padre de las cadenas de producción modernas utilizadas para la producción y fabricación de elementos en más La introducción del modelo Ford T en el mercado automovilístico revolucionó la industria automovilística en Estados Unidos Su nacimiento fue el 30 de julio de 1863 en el municipio de Springwell Falleció el 7 de abril de 1947 en Pai Lai En ocasiones no recomiendo el papel y lápiz porque ya de antemano ustedes deben saber que cuando llegan a la presentación o a mirar este programa pues ya deben de tener entonces el papel y lápiz a la mano pero sin embargo les recuerdo papel y lápiz a la mano para que trabajemos en familia Y quiero entonces recomendarles o decirles cuáles eran las respuestas al programa anterior El refrán de los abuelos lo complementamos de la siguiente manera A la guerra y a casarse nunca debe aconsejarse La pregunta sobre cultura general la respondíamos en el literal B El alarido es un grito estridente que emite a una persona ante un susto o aparición fantasmal repentina Y la adivinanza era el silencio Trabajen en familia Den respuesta a este refrán o complementenlo A las palabras necias Ajá, sí señores Usted sabe, le han contado, tiene conocimiento, ha leído De pronto oyó esa palabra y le llamó la atención pues yo quiero preguntarle si usted sabe que es una albardilla A, una silla o montura para domar potros B, lana tupida del lomo de las ovejas C, lana demasiado sucia D, lana recogida en muy poca cantidad Una de estas cuatro secciones es la respuesta a esta pregunta sobre cultura general Y ahí para los adivinadores A ustedes que les encantan estos trabalenguas Estas cuestiones de adivinar Les dejo esto Tiene un ojo y nada ve Para abrir no es cosa dura Sin embargo para cerrar Sí que es sierra Y sí que es dura Adivina, adivinador En esta oportunidad tengo para ustedes los libros recomendados El primero de ellos entonces es El hombre que adivinaba Este libro lo escribió Nada más y nada menos que Malva Trab 211 secretos de los ángeles de Noemi Marcos Matemáticas de Norma Muñoz Ledo Y hacemos en este momento la pausa y ya regresamos Entre valles y montañas Existe un fantástico lugar Perfecto para disfrutar momentos inolvidables El oasis Un espacio lleno de tranquilidad El oasis Un lugar que te hará feliz El plan que estabas esperando Nosotros estamos listos para recibirte como te lo mereces El oasis El oasis Un lugar muy divertido Porque la aventura nunca termina La experiencia es en grande El oasis Un lugar mágico El oasis Un lugar para toda la familia El oasis Centro Vacacional Arirán Un lugar hecho con amor El oasis Estamos listos por el honorable El oasis www.seoesp.com.co Ahí encontrarás un botón flotante donde dice Paga aquí tu factura de energía. Segundo, te llevará a una ventana en la que encontrarás un formulario. Acredita los campos requeridos con tus datos. Dale clic en el botón de pagar. Tercero, el sistema te llevará a la plataforma de PagoSeo. Por último, debes seguir las instrucciones de tu pasarela de pago. Obtendrás tu comprobante de que estás al día con tu factura de energía. Instituto Técnico de Gestión Empresarial IDGEN Con más de 18 años de experiencia en Corinto, Cauca Programas técnicos laborales en Auxiliar en preescolar Auxiliar en administrativo en salud Auxiliar en sistemas informáticos Auxiliar en veterinaria Auxiliar de enfermería con doble titulación con administrativo en salud Auxiliar contable en doble titulación con asistencia administrativa Auxiliar en animación, recreación y deporte Además, diplomados y seminarios Haz parte de nuestra escuela de emprendimiento en los cursos de Excel, maquillaje, uñas, estilista canino Homologaciones en administración en salud para auxiliar de enfermería en 6 meses Estamos ubicados frente al parque principal en Corinto, Cauca Comunícate con nosotros a los teléfonos 321-797-9295 O al 316-436-2728 Síguenos en nuestras redes sociales Instituto Técnico de Gestión Empresarial IDGEN Somos tu mejor opción en emprendimiento En el Instituto Técnico de Gestión Empresarial IDGEN ¡Vamos por más! Música Estamos de regreso amables televidentes después de la pausa comercial Y venimos a aterrar con ustedes el espacio que presenta Rosalba Bonilla en cada oportunidad En esta oportunidad pues le presento mi saludo a Rosalba, bienvenida, me place saludarla Un saludo a la abuela Leonor que también nos colabora con algunas fórmulas y recetas de la vieja guardia En fin, todos esos detalles hacen agradable esta presentación de este magazine De la Sociedad de Mejoras Públicas y la Pertulia Literaria Miranda Ley y Escritura ¿Cómo ha estado Rosalba? Muy bien, gracias a Dios Don Eugenio Pues aquí con encantada de estar aquí en este hermoso programa Y con mis programas que es ¿Sabías qué? ¿Y qué traemos en esta oportunidad para Sabías qué? Pues Don Eugenio, se ha hablado de todo, pues hemos hablado de partes de Miranda, sitios Bueno, hemos tenido en cuenta todo También las personas en esta vez son los políticos Vamos a hablar de grandes políticos del Partido Liberal y tanto del Partido Conservador Que anteriormente pues eran los dos partidos políticos que eran más emblemáticos en el pueblo Bueno, yo recuerdo mucho esta situación política especialmente para el tiempo de las elecciones Cuando se iba a elegir el alcalde o había alguna situación especial así y todo eso Pero la verdad es que yo nunca me interesé o me llamó mucho la atención De pronto sabía uno que el alcalde era fulano y tal y que esto y que lo otro y para allá y para acá Pero la verdad, la verdad es que nunca he tenido como en mi afición y mis actividades que hago El tema de la política, no sé por qué Debe ser porque a veces uno como que no se empapa muy bien de la situación Pero la política también es un arte, ¿no? Claro Y que debe llamarnos la atención Pero quiero escucharla a usted entonces con el tema que nos trae en esta oportunidad Bueno, ¿sabías que? Uno de los grandes políticos del Partido Liberal era el señor Román Santa Cruz Era muy conocido porque pues siempre ellos llevaron las banderas del Partido Liberal Y también el señor Ramiro Ibarra De allí vinieron muchas ramificaciones de personas pues en lo que he averiguado Que han sido el señor Edir Mosquera, el señor Ferneli Betancur, Álvaro Manoemica Que pues no le averigüé el apellido porque pues se había preguntado Y la verdad la gente no me ha dado, solamente me decían Álvaro Manoemica Y en muchas ocasiones a veces sucede eso, ¿no? Se conoce más a la persona de pronto por el apodo, el mote Y a veces incluso hay que averiguar exactamente Y cómo se llamaba O lo anuncian que ha fallecido Y uno no sabe porque no dijeron el mote que le tenían a esa persona Eso es verdad, don Eugenio, sí Entonces pues, qué pena si de pronto algún familiar y todo Pero pues fue lo más, lo que más encontré Y la verdad nadie me dio el apellido del señor Álvaro Está también el señor Álvaro Pizarro El señor también fue uno de las banderas liberales Conrado, el señor que era de la Junta de Acción Comunal Pues en estos momentos el apellido tampoco me lo dieron Pero pues mucha gente lo reconocí Alberto Cunda, ya el fallecido Jorge Arango, también fallecido Y Fidel Martínez, el señor Fidel también fue uno de los que llevó la bandera del Partido Liberal Y hay muchos, sino que en varios programas vamos a irlos nombrando Para que no queden en el limbo También por el Partido Conservador Sí, claro, hay que hablar de ambos Del Partido Liberal, del Partido Conservador Que eran de aquella época en que nosotros nos estábamos levantando Sí, estaba también, perdón, en el Partido Liberal también el señor Samuel Londoño El papá de nuestro anterior alcalde También el padre de él era, fue presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Esperanza Fue un señor, fue líder el papá de Samuel Dedicados a ese arte de la política, ¿no? Claro, sí Y también, bueno, del Partido Conservador tenemos al señor José María Montaño Este señor fue una de las personas que influyó mucho en su partido Y también colaboraba mucho con becas y muchas cosas a los niños de este municipio Permítame, Rosalba, no sé si de pronto llegué a equivocarme Pero creo que él venía de... no era mirandeño, ¿no? Él venía como del departamento de Huila o de Boyacá, algo así Sí, el tribunal de Huila o de Boyacá Y por allá entonces era muy común esa cuestión del Partido Conservador Entonces, pues él traía ya de por sí el tema de ser del Partido Conservador Sí, y esas personitas, por ejemplo, el señor Agustín Cortés y Carlos Pretel Ellos se colocaban la bandera, ellos se arropaban con la bandera en tiempos de elecciones La señora Nora Jiménez, también la señora fue del Partido Conservador Y pues, como les comento, hay bastantes personas Pero pues en estos momentos son los que más me han retroalimentado Pero... Seguiremos nombrando Sí, seguiremos nombrando Pero entonces fueron las personas que en ese tiempo pues hicieron mucho de sus partidos Fueron líderes por excelencia Cada uno se manejaba El directorio, ayudaban Era a nivel social, ¿no? Sí Entonces ese es el tema que nos queda para un continuación en los próximos programas Sí, entonces para los próximos programas les tendremos más de Sabías Qué En el Centro de Reconocimiento Pase Ya En el Centro de Reconocimiento Pase Ya Paso número 1 Paso número 1 Acércate a la recepción de nuestra oficina ubicada en la carrera 20 número 819 en Florida Valley Donde realizaremos la verificación de tus datos Paso número 2 Debes ingresar por cada uno de los consultorios Paso número 3 Debes anexar los documentos necesarios Paso número 4 Paso número 4 Dirígete a la oficina de tránsito donde se realizará la impresión de tu licencia de conducción Así de fácil y sencillo es el proceso para refrendar tu licencia de conducción ¿Qué esperas? Ven ya Hermano, acabo de llegar de Miranda a Cauca ¿De Miranda a Cauca? Y adivina, casi que no me dejan salir Las ganas inmensas que me quedaron de volver allí Ave María, qué pueblo tan hermoso Qué gente tan alegre y amable Qué clima tan acogedor, tan rico Miranda no es lo que te dicen Miranda a Cauca es otro cuento Visita Miranda a Cauca Vale la pena Instituto Técnico de Gestión Empresarial IRGEN Con más de 18 años de experiencia en Corinto, Cauca Programas técnicos laborales en Auxiliar en preescolar Auxiliar en administrativo en salud Auxiliar en sistemas informáticos Auxiliar en veterinaria Auxiliar de enfermería con doble titulación Con administrativo en salud Auxiliar contable en doble titulación Con asistencia administrativa Auxiliar en animación, recreación y deporte Además, diplomados y seminarios Haz parte de nuestra escuela de emprendimiento En los cursos de Excel, maquillaje, uñas, estilista canino Homologaciones en administración en salud Para auxiliar de enfermería en seis meses Estamos ubicados frente al parque principal En Corinto, Cauca Comunícate con nosotros a los teléfonos 321-797-9295 O al 316-436-2728 Síguenos en nuestras redes sociales Instituto Técnico de Gestión Empresarial ITGEN Somos tu mejor opción en emprendimiento En el Instituto ITGEN cada día ¡Vamos por más! Algo muy especial que no podía faltarnos Y ya habíamos enviado el saludo a la abuela Leonor Pero también quiero enviar otro saludo A todas las otras abuelas Que nos colaboran para este programa Ustedes son muy queridas abuelas Y nosotros también las queremos mucho Les agradecemos en cada oportunidad En que nos aportan Todo el conocimiento que ustedes tienen Para que nosotros podamos difundirlo A través de este medio Como es la televisión Y que la televisión entonces sube a las redes sociales Del truco de las abuelas ¿Qué tenemos en esta oportunidad? Bueno, hoy vamos a hablar del kiwi Kiwi Sí Una fruta, ¿no? Sí, es una fruta deliciosa, por cierto Pero, y no es desagradable comerla Pero dicen que el kiwi sirve para la acidez estomacal La acidez estomacal Sí, señor Dice, se toma uno o dos kiwis Después de las comidas O sea, para las personas que de pronto Todo lo que comen le cae mal O mantienen con gases Esa acidez estomacal Pues que prácticamente los tiene atormentados Entonces, antes de las comidas Se come un kiwi Y verá que se le acaba eso de la acidez Hasta cuando usted ya vea que diga No, ya Ya, listo, está listo El kiwi colaboró, me ayudó Y ya me encuentro sano Mi pregunta iba en el sentido de que lo puedo entonces De esta manera es una fruta Sí Lo puedo sustituir por el jugo que normalmente se toma al almuerzo Muchas personas que dicen yo A mí si no me sirven algo de jugo Café o chocolate Mejor dicho, algo que me combine con el desayuno, con el almuerzo Para mí no está completo En vez de tomar el jugo de otra fruta Puede ser el jugo del kiwi El que se consume después de los alimentos Especialmente después del almuerzo y la comida Claro, don Eugenio Eso no hay ningún inconveniente Pero pues es aconsejable que usted siempre consuma la fruta La pulpa Porque pues ya usted ya sabe que hace un jugo Ya le echa o azúcar O nomás el proceso de licuado Ya es otra Otra cosa, ¿no? Entonces es mejor que lo coma Así purito Y también hablan de la hipertensión también, don Eugenio Exactamente Alguien me había comentado a mí De que el kiwi tomándolo regularmente Puede también ayudar en el organismo A disminuir todo lo que tiene que ver con la presión arterial alta Alta, sí señor Y algunas personas me dicen que Pues hay que medir el consumo Porque también puede bajarla demasiado Y la presión demasiado baja También puede ser como un poco peligrosa No, lo puede comer pues regular No, no, tampoco exagerarse Pero por 15 días Y usted mira O sea, se está tomando la presión Y usted mira cómo va evolucionando Exactamente Entonces es importante eso De tenerlo en cuenta Ok Pasaban así entonces los trucos de la abuela O hay más trucos No sé si me adelanté No, también hablan también para el colesterol Por su contenido de fibra Y su consumo regular Ayuda a controlar el colesterol También consumido comido O en el jugo O regularmente Habituarse regularmente A consumir lo que es el kiwi Para estas situaciones Sí, pero preferiblemente la fruta La fruta Comerla Sí Y eso es todo En los trucos de las abuelas Chao Chao Chau 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 Primero, ingresa a www.seosp.com.co Ahí encontrarás un botón flotante donde dice Paga aquí tu factura de energía. Segundo, te llevará a una ventana en la que encontrarás un formulario. Aprieta los campos requeridos con tus datos. Dale clic en el botón de pagar. Tercero, el sistema te llevará a la plataforma de Pagoseo. Por último, debes seguir las instrucciones de tu pasarela de pago. Obtendrás tu comprobante de que estás al día con tu factura de energía. En el Centro de Reconocimiento Pase Ya, te contamos cada uno de los pasos que debes seguir para refrendar tu licencia de conducción. Paso número 1. Acércate a la recepción de nuestra oficina ubicada en la Carrera 20, número 819, en Florida Valley, donde realizaremos la verificación de tus datos. Paso número 2. Debes ingresar por cada uno de los consultores. Paso número 3. Debes anexar los documentos necesarios. Paso número 4. Dirígete a la oficina de tránsito donde se realizará la impresión de tu licencia de conducción. Así de fácil y sencillo es el proceso para refrendar tu licencia de conducción. ¿Qué esperas? ¡Ven ya! Instituto Técnico de Gestión Empresarial IRGEN. Con más de 18 años de experiencia en Corinto, Cauca. Programas técnicos laborales en... Auxiliar en Prescolar, Auxiliar en Administrativo en Salud, Auxiliar en Sistemas Informáticos, Auxiliar en Veterinaria, Auxiliar de Enfermería con Doble Titulación con Administrativo en Salud, Auxiliar Contable en Doble Titulación con Asistencia Administrativa, Auxiliar en Animación, Recreación y Deporte, Además Diplomados y Seminarios. Haz parte de nuestra Escuela de Emprendimiento en los cursos de... Excel, Maquillaje, Uñas, Estilista Canino, Homologaciones en Administración en Salud para Auxiliar de Enfermería en 6 meses. Estamos ubicados frente al Parque Principal en Corinto, Cauca. Comunícate con nosotros a los teléfonos 321-797-9295 o al 316-436-2728. Síguenos en nuestras redes sociales. Instituto Técnico de Gestión Empresarial IRGEN. Somos tu mejor opción en emprendimiento. En el Instituto IRGEN cada día... ¡Vamos por más! De regreso, amables televidentes, después de esta pausa comercial en la cual ustedes pudieron tomar atenta nota de... Las redes sociales en las cuales pueden semana a semana seguir esta programación tan especial. De la Sociedad de Mejoras Públicas y su Comité Cultural, la tertulia literaria Miranda Lee y Escribe. Que llegamos hasta sus hogares en cada oportunidad, cada ocho días. En el programa anterior les hablaba entonces sobre las curiosidades animales y seguimos con este tema que es bien interesante. En ocasiones, si le prestamos atención a algunos animales, ellos también nos enseñan algo. Podemos aprender de ellos. Ni leones, ni serpientes, ni serpientes, ni tarántulas. ¿Saben ustedes cuál es el animal más peligroso según estudios de científicos? Imagínense por un momento y ya les digo cuál es. No, ese que están pensando no es. Es el que yo les voy a decir. El animal más peligroso del mundo es el mosquito. ¿Cómo les parece? Parece mentira que un animal tan común, tan pequeñito, pueda representar el mayor riesgo para los humanos. Y el mayor riesgo está detallado en el sentido que en muchas ocasiones la picadura de estos mosquitos, si la transmisión de la enfermedad no es tratada a tiempo, puede causar la muerte. El mosquito, como bien saben ustedes, se alimenta de sangre. Con su picadura, este animal puede transmitir graves enfermedades como la malaria, el dengue o la fiebre amarilla. Y estas tres enfermedades, en muchos casos, son mortales. La picadura de estos mosquitos hace que aproximadamente unos 200 millones de personas se enfermen, de las cuales cerca de unas 600 a 700 mil mueren por causa de estas enfermedades. Así que atención a los mosquitos. Y hay otra curiosidad animal, y son las especies de animales que duermen de pie. Aunque puede parecer que son pocos los animales que duermen de pie, nada más lejos de la realidad. Hay una amplia mayoría de las aves que descansa de pie, y muchas otras especies también lo hacen, entre las que se incluyen los caballos, las gallinas, las vacas, los flamencos, las palomas, los alces, las jirafas, y los patos o los patos. Y son ejemplos de animales que duermen de pie. Los sueños. No me digan que no sueñan. Todos soñamos, todos soñamos. Tenemos que aprender a recordar los sueños, que ya ese es otro tema diferente a que cuando soñamos, qué soñamos y por qué soñamos. Y especialmente las personas adultas, somos los que soñamos, ¿no? Dicen que los niños también tienen sueños, pero si tú le preguntas, ¿qué te soñaste anoche? Y el niño dice, no, no me acuerdo, no me acuerdo. En cambio la persona adulta sí puede decirle a usted con toda facilidad y tranquilidad, ¿cómo te parece que anoche me soñé con esto, me soñé con aquello? ¿O me soñé con alguna persona viva, muerta, en fin? ¿O me soñé haciendo esta actividad y toda esta cuestión? La persona adulta nos puede detallar qué soñó la noche anterior cuando estaba en el proceso del sueño. Cuando en el sueño se escucha que las campanas que suenan son las de la iglesia, porque hay que entender también que en muchas ocasiones oímos campanas, pero no necesariamente se refiere a las campanas de la iglesia. Pero en este caso de este sueño, cuando las campanas que suenan son las de la iglesia, por sentido común se sabe que desde la iglesia se está llamando a una convocatoria que tiene nombre propio y es asistir a la Santa Misa. Esto se hacía en la antigüedad, especialmente en los pueblos. Aún todavía en Colombia, especialmente en algunos pueblos, se sigue llamando a la comunidad a que asista a la Santa Misa por medio de las campanas. Y muchas personas preguntan, ¿usted oyó las campanas de la iglesia? ¿Cuántas veces ha tocado la campana? Ah, ya no queda sino un toque para iniciar la Santa Misa. Esta costumbre, especialmente en las ciudades, ha ido cayendo en desuso, pero en los pueblos todavía se mantiene. Y es muy bueno conservar estas tradiciones que a través de los años se han conservado en los pueblos. También cuando tú oyes que las campanas que se escuchan son las de la iglesia, es un llamado, preste la atención a la señal. Es un llamado a un cambio de actitud. Porque mira, y no estamos hablando algo diferente. Cuando tú vienes a la Santa Misa o asistes a un acto en los que tiene que ver la religión, en los que tiene que ver lo religioso, siempre hay una especie de actitud de ir como cambiando, empezar a cambiar, en fin, todo eso. Pues este repique de campanas que ves o que oyes en tu sueño, te está invitando a eso, a que inicies ese proceso de cambio que te va a favorecer en tu vida. Préstale atención a las señales. Saludamos al equipo humano que hace posible que esta programación llegue hasta sus hogares con la magia de la televisión. Saludo muy especial a Gilberto Parra, director del canal Miranda TV, y a su equipo humano que hace posible la presentación de este magazín. Yo saludo a mis compañeros de set en cada oportunidad en que podemos estar llegando hasta los hogares sin tocar la puerta, con la magia de la televisión. Regresamos en ocho días, amables televidentes. Regresamos en ocho días, amables televidentes.